hola qué tal mi querida fred cómo estás espero muy bien pues aquí yo muy contento de poder saludar por este medio nuevamente y ahora con muchas novedades para campaña 23 así que pon mucha atención hoy quiero pedirte algo muy especial y es que invites a tus conocidas a ingresar a nuestra gran familia fuller en esta campaña 23 ya que a todas ellas le vamos a recibir con un fantástico premio de bienvenida una cacerola de 24 centímetros con tapa de cristal es de una gran calidad con acero al carbón además de contar con antiadherente negro marmoleado asas de baquelita que son suaves al tacto y una capacidad de 2.2 litros todas las nuevas fullerés de campaña 23 se van a ganar este premio gratis qué tal sensacional verdad así que invitar a muchas amigas a que formen parte de nuestra gran compañía y para ti fuller en esta campaña 23 inicia una colección de oportunidad con un diseño padrísimo la colección sherry inicias en campaña 23 con el mantel sherry que podrá ser tuyo al ingresar un pedido de 680 puntos o más ya tan sólo 79.99 te lo puedes llevar wow sin duda es una gran oportunidad verdad que no te puedes perder no te pierdas estos vídeos las siguientes campañas para que veamos cómo vas a poder armar esta bonita colección sherry y como siempre mi quería también te invito a que revises nuestra revista gana más donde podrás encontrar excelentes ofertas para tener más ganancias pues muy bien como siempre te deseo mucho éxito así que ayúdanos a invitar a muchas amigas para esta brigada de campaña 23 y muy importante te deseo mucho éxito y recuerda eres fuller eres imparable y eres una guerrera de corazón y y y y y y y y